Saludos a todas y a todos los que estáis asistiendo a este seminario Una gobernanza democrática en la Unión Europea para la era post-COVID Que organiza el Instituto 25M bajo la coordinación de Pedro Chávez Recientemente escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador en una cumbre en México Recordar la necesidad de que lo que permita unificar a los diferentes países latinoamericanos Se pareciera a la Unión Europea con las salvedades propias de los países latinoamericanos Pero hizo la referencia a la Unión Europea Algo que seguramente es más fácil hacerlo desde fuera que desde dentro Pero no deja de ser cierto que tanto el auge de gobiernos neoliberales en América Latina Como una cierta efervescencia de extrema derecha en el continente Ha tenido como resultado precisamente anular lo que era la UNASUR Y que ahora mismo este cambio ya digo que está poniendo en marcha López Obrador Que ha terminado con esa política que decía que la mejor política exterior es la política interior Ha tenido un giro continental y mira a la necesidad de una unión de los diferentes países Mirar a la Unión Europea no deja de ser relevante ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea sobre todo a partir de la gestión de la COVID-19 De la puesta en marcha de los fondos de la Next Generation Ha generado la sensación de que estaba funcionando Después de mucho tiempo donde la Unión Europea era el problema Parece que después de la COVID-19 la Unión Europea podía ser la solución Pero no está tan claro Las inercias institucionales Tanto de los estados como de este objeto político no identificado que es la Unión Europea Nos hacen pensar que en el corto plazo van a operar en la misma línea neoliberal Es decir, que ha habido un paréntesis con la COVID-19 pero las inercias regresan Y es lo que queremos discutir en este seminario Donde tenemos que adjetivar a la gobernanza como democrática Porque la gobernanza, de hecho su propia raíz del nombre que viene de la gobernabilidad Su propia expresión implica una salida que a menudo suele ser no democrática Es decir, no participativa Tenemos un panel de lujo y hay algunos asuntos Además hoy, después de lo que ha ocurrido en Alemania Creo que es una invitación a la reflexión Una invitación a la reflexión Primero, bueno, pues la salida de Merkel Parece que la salida de Merkel Después de décadas largas De gobierno en Alemania Casi dos décadas Implicaba repensar cuál ha sido su impronta Y qué va a venir después, ¿no? Es verdad que Merkel se va con un halo De eficacia Un halo de confiabilidad Merkel en un momento complicado De una guerra Donde también la Unión Europea fue responsable en Siria Abrió las fronteras Pero también no olvidemos Que así como se enfrentó A la posibilidad de un gilo de extrema derecha en Alemania Por esa apertura A un millón de refugiados Pues no dejó de subcontratar a un país como Turquía A la gestión de los refugiados O siguió insistiendo En las raíces cristianas de Europa Que no ayuda mucho A esa alianza de civilizaciones En segundo lugar Hemos agradecido profundamente a Angela Merkel Lo recordaba recientemente Pablo Bustindui Bueno, pues ese cordón sanitario alternativo Fue a Deutschland Pero cuidado Al mismo tiempo Si los intereses de Alemania Llevaban a tener que pactar de alguna manera O darle cobertura A un tipo como Orbán En Hungría Lo ha hecho Y me ha tenido ahí dificultades Y por último es verdad que Ha habido un giro Sobre todo después de esa posición tan arrogante De que nunca en su vida habría eurobonos A permitir Bueno, pues salir Del profundo error Que expresó la Unión Europea Con las políticas de austeridad Y que desde Maastricht Creó algo que podemos llamar Aunque las palabras suenan viejas Una suerte de neoimperialismo No olvidemos que La política de Angela Merkel Y que ha afectado profundamente Al constitucionalismo europeo Cambió las constituciones Nos ocurrió en España Con el artículo 135 Para dar prioridad Al pago de la deuda Generó una posición Que podemos llamar Sin exceso mafiosa En muchos comentarios Y en muchas actitudes Respecto, por ejemplo, Grecia Donde para cumplir Con este incremento De los beneficios Los distractores Se han beneficiado radicalmente De la existencia De la Unión Europea De una manera, ya digo Muy concentrada Planteaban En un momento de dificultad Para Grecia Que vendieran Las islas griegas O que vendieran El Partenón Con la inseguridad Moral y democrática Que genera Ese tipo de comportamientos Por último Por último, también Hay que tener cuidado En qué medida Las políticas De la Next Generation De los fondos europeos No pueden repetir Una suerte De idea de caridad Siempre repetimos Que la solidaridad Es horizontal Y solventa Las raíces De los problemas Mientras que la caridad Es vertical Y no Cuestiona Ese tipo de problemas Y estas actitudes De los llamados Con exceso Países frugales Y que es verdad Son países Que se benefician Por una condición rentista De la organización Que marca Mastricht Con la Unión Europea Bueno Estos países Ya digo Parece que se Inclinan más A estas condiciones Caritativas Bueno Vamos a discutir En este seminario Ya digo Con gente De primera De primera línea La necesidad De entender Que en un mundo global Hace falta Una referencia Política También global En el capitalismo nacional Teníamos los estados nacionales Pero en un capitalismo global Tenemos dificultades Para poder gestionar Esa Esa condición Esa condición De De entramado social Entonces El contrato social De la globalización Prácticamente Se ha visto Dinamitado Y Parece que funcionan más Las estructuras económicas Que les resulta Mucho más sencillo Unirse Que Esa defensa De De los intereses Colectivos Que siempre se le presupone A los estados nacionales Es verdad que a veces Con exceso Esa presunción Pero que desaparece En el ámbito internacional Y ahí la Unión Europea Tiene Una de sus grandes lacras Y por eso La idea de gobernanza Si es democrática Tiene que Devolver A esta idea De participación Un ámbito De posibilidad Que desaparece En una democracia Donde cada vez Todo está más oculto Te disparan Desde un dron Que no lo ves Te despiden Desde un algoritmo Que no ves Te excluyen Desde Una sanción digital Que no ves Y al final No sabes Lo que te ocurre Pero al final Quedas expulsado Con una violencia Que puede ser Tan eficaz Como la de los años 30 Pero que encima No la identificas Porque se ha vuelto De alguna manera Invisible Y eso Entronca Con uno de los problemas Que vamos a discutir En el seminario Que es el secretismo De la Unión Europea O sea Si es el Consejo Europeo El que tiene que tomar Las grandes decisiones Y se guía Por el estricto secretismo Igual que Que ocurre Por ejemplo Con el ECOFIN Pues ya me dirá nadie Dónde quedan los principios Ya no de la democracia griega Con la idea De la inseguría Y el derecho A estar informado Y a poder defender Nuestros propios intereses En el ágora pública Incluso La posibilidad De que La factura de la luz Tenga como el gran Argumentario Que es que Europa No te deja Hacer nada Y por tanto Eso también Nos obliga a ver En qué medida Las políticas energéticas Que convienen a Alemania No terminan de perjudicar Al conjunto De la Unión Europea De la misma manera Que las condiciones bélicas Que puede tener Francia En África No afectan A un continente Que parece que está obligado A permitir Las aventuras militares Que le puedan interesar A Francia Incluso Alemania Y después Ese paraguas De la OTAN Que no deja de ser También Un corsé Que no permite Pensar Las ideas de defensa Desde un principio Más vinculado A los derechos A los derechos humanos Por no hablar Por no hablar De esa institución europea Que no está dentro De los tratados Que es el Vaticano Y que pese A estar ahí El Papa Francisco Que parece que Plantea posiciones Más progresistas En muchos ámbitos Es articulado Por ejemplo En países como Polonia O Hungría Para intentar frenar Precisamente Los derechos humanos De por ejemplo Los colectivos LGTBI Se está planteando Desde los países Del norte Ya Que parece que Los procesos De vacunación Están funcionando En el conjunto de Europa Regresar a las políticas De austeridad fiscal Claro No vamos a escuchar Por parte de estos países Que asimismo Se entienden Ya digo Como frugales Pero que desde nuestra lectura Nos parecen rentistas No van a plantear Por ejemplo Que acabemos Con las guaridas Fiscales Con esos mal llamados Para esos fiscales Pero que en el fondo No dejan de ser Guaridas fiscales Por una última cosa Para terminar Esta presentación Los resultados En Alemania Parece Que implican Una apuesta Por un capitalismo verde Y un capitalismo verde Es un oxymorón Es decir Que ya veamos Como ha habido Una evolución De las fuerzas políticas Verdes Donde en algunos lugares Expresan Posiciones Radicalmente Progresistas Pero en otros lugares No Recordemos Como en Alemania Incluso en su momento Estuvieron a favor De los bombardeos De la OTAN En Yugoslavia El riesgo El riesgo De que Toda la necesaria Transición energética Incluso el susto Que han sufrido En Alemania Por inundaciones Se quiera solventar Con un capitalismo Verde Que no va a dejar De ser un capitalismo Como sustantivo Y uno verde Como adjetivo Pues también Tiene que profundamente Preocuparnos Termino planteándoos Que las jornadas Bueno Pues van a tener Ahora De inmediato Una mesa redonda Sobre cómo va a impactar Políticamente La pandemia En la gobernanza Democrática Con gente de lujo Con maestros nuestros Como Joan Subirats Personas muy relevantes En la reflexión Política Y democrática En el conjunto De la Unión Europea Como Walter Vaya O gente Que desde una mirada joven Expresa La necesidad De repensar Europa Como decíamos Al comienzo Para que Pueda ser Un garante De los derechos humanos Y de los derechos democráticos En un mundo Globalizado Ahí estará Lucía Lucía Muñoz Diputada De Unidas Podemos Y moderará Esther Miranda Que es asesora De Relaciones Internacionales De Podemos Luego a la tarde Tendremos una mesa Igualmente de lujo Para preguntarnos Sobre la opinión pública En la Unión Europea Y los elementos Vinculados a la Europa social Y a la legitimidad Democrática Ahí va a estar Una eurodiputada De Unidas Podemos Es María Eugenia Rodríguez Palot Que seguramente Nos compartirá Cómo tenemos Que reconstruir Los vínculos Y que el feminismo Ahí es un elemento Central Allá donde la extrema La derecha quiere reconstruir Vínculos De una manera Autoritaria Ahí está también Del Sindicato De Servicios Públicos De la Unión Europea Pablo Sánchez Centella Y cerrará la mesa Filipe Bosch Que es director Del Instituto Europeo De Estudios Sindicales En una moderación De nuestra Gran amiga Marga Ferrer Que es la copresidenta De T-Transform Cerrando El día Estará otra mesa redonda Sobre las reformas Institucionales Para realmente conseguir Esa gobernanza Y la Unión Europea Que merezca ese nombre De plenamente democrática Donde estará Andalau Delat Que es investigadora Del Centro Nacional De Investigación Científica De Francia De NRS El Gran Continente Estaré yo mismo Y estará también Idoia Villanueva Que es la responsable Internacional De Podemos Y moderará El gran factotum De estas jornadas Que ha hecho un trabajo Excelente Que es Pedro Chávez Que está trabajando Con la Universidad De Alcalá De Henares Y que lleva Muchos años Comprometido Intelectual Y activa Y también Como activista En una Unión Europea Que no puede ser Una lógica Meramente burocrática Sino que tiene que Formar parte También de ese entramado Social Que la aleje Como decía antes De esas inercias Estatales De esa Selectividad Estructural Del Estado Que dice Bob Jessop Y que hace que De no contrarrestar Una sociedad civil Hace que las inercias Trabajen Para la lógica Que acerca al Estado Aquello que decía Marcy Engels En el siglo XIX Que se convierte Al fin y al cabo En algo parecido Al Consejo de Administración De los intereses Globales De unos cuantos Hasta aquí Mi Saludación Como director Del Instituto 25M Gracias A Transform Gracias A todos Los que han hecho Posible Este seminario Y os dejo Con la primera mesa Como os decía El impacto político De la pandemia En la gobernanza democrática De la Unión Europea Un saludo Muy bien Muchas gracias Juan Carlos Por este saludo De esta presentación Buenos días A todos Y a todas Bienvenidas A esta primera mesa Del seminario Donde abordaremos El impacto político Como decía Juan Carlos Que ha tenido La pandemia En el sistema De gobernanza De la Unión Europea Y trataremos De aportar Una respuesta A la pregunta De si efectivamente Nos encontramos Ante una oportunidad De reformar El proyecto europeo Y profundizar En su democratización Y su alcance social Para ello Contamos con La participación De tres ponentes A quienes quiero Ya saludar Y agradecer Su presencia En esta charla En primer lugar A Joan Subirats Que es Catedrático De ciencia política Es especialista En temas De gobernanza De gestión pública Y análisis De políticas públicas También ha trabajado Sobre temas De exclusión social Problemas de innovación Democrática Y sociedad civil Y ha ejercido Como sexto Teniente de alcalde De cultura Educación Y ciencia En el Ayuntamiento De Barcelona Entre 2019 Y 2021 En segundo lugar Quiero saludar A Walter Bayer Que es economista E investigador Fue presidente nacional Del Partido Comunista De Austria Entre 1994 Y 2006 Ha sido redactor Del semanario austríaco Volkstime Y desde 2007 A 2020 Ha sido coordinador Político De la red Transform Europe En último lugar Contamos con Lucía Muñoz Que es licenciada En ciencias políticas Y experta En cooperación internacional Ha trabajado Como técnica De proyectos De cooperación Y educación Para la transformación Social Y actualmente Es diputada De Unidas Podemos Por Balears Y además Es representante De las Cortes Generales De España Ante la conferencia Sobre el futuro De Europa Muchísimas gracias Gracias a los tres Y bienvenidos Creo que Podríamos coincidir En que Tras años De crisis Ininterrumpida La Unión Europea Ya mostraba Los déficits De su sistema De gobernanza Y la lentitud De sus mecanismos De gestión De crisis Y de tomas De decisiones Algo que La pandemia No ha hecho Sino evidenciar Aún más Primero Con esta sensación Inicial De sorpresa Y de descoordinación Y con esta tendencia Inicial De cierre Unilateral De fronteras E incluso Retenciones Por parte De algunos estados De material sanitario Que iba destinado A otros estados Miembros Una tendencia A la de Mi país Primero Que está también Muy presente En el orden Internacional Segundo Por las negociaciones Del fondo De reconstrucción Que es la punta De lanza De la respuesta Europea A la crisis Sanitaria Económica Y social Que si bien Se dieron En un tiempo Récord Realmente Hicieron Muy visibles Las diferencias Las diferentes Visiones De los estados Miembros En cuanto Al propio Proyecto Europeo Con algunos De ellos Totalmente Opuestos A la Concesión De transferencias Directas A los estados Más afectados Por la pandemia Sin ningún Tipo De condicionalidad Mientras Que otros Planteaban Pues una respuesta Netamente Europea Mucho Más Ambiciosa En cuanto A la cuantía Final De los fondos Y sobre todo En cuanto Al método Que era La mutualización De la deuda Existe Un consenso Generalizado En torno A que Aunque no se llegó Al nivel De las propuestas Más ambiciosas Sí que se produjeron Importantes Cambios Políticos A nivel Europeo Y en general Los estados Más afectados Por la pandemia Salieron Más o menos Satisfechos Con el Resultado De las Negociaciones Pero Todavía está Por ver Los resultados De esos Acuerdos Y de la Gestión Que los estados Hagan De estos fondos Y esto Está por ver Antes de evaluar Totalmente En qué medida El sistema De gobernanza Ha fallado O de qué manera Puede reformarse Para ser Más eficiente Y sobre todo Más democrático En cierto sentido La conferencia Sobre el futuro De Europa Representa El intento De la unión De abordar Ese ineludible Debate Entre el rendimiento Pero también La legitimidad De las instituciones Europeas Que a menudo Se ha puesto En tela de juicio Por parte de la ciudadanía En los últimos tiempos Y la primera pregunta Que yo querría Plantear A quienes nos acompañáis Hoy en esta conversación Es precisamente De qué forma La pandemia Ha puesto en jaque Ese sistema De gobernanza Europea Esos mecanismos De tomas De decisiones Qué experiencias Podemos extraer Y cómo podemos Convertir Esta situación En una oportunidad Para mejorar Cualitativamente La gobernanza Democrática De las De las instituciones Esa es la pregunta Que yo os lanzo Y que me gustaría Que me respondieseis En no más De ocho minutos En el orden En el que En el que Os he presentado Que es el orden Establecido en el cartel Así que sin más Te doy la palabra Joan Y adelante Muchas gracias 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 Esther Por la presentación Y por esta introducción Que creo que sitúa Muy bien Los temas Que planteáis Es difícil Responder El conjunto De elementos Que están en tu pregunta En ocho minutos Como ya sabes Perfectamente Pero 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 Intentaré Abordar un poco Algunos de estos temas De entrada Entender que La pandemia Se ha convertido En una crisis Más A la que agregar La que ya La Unión Europea Las que la Unión Europea Ya venía Arrostrando Desde hace años Recordemos La crisis De deuda pública Del 2010 La crisis De migratoria Del 2015 Lo que provocó Brexit En el 2016 Y De alguna manera El inicio De la pandemia A finales del 19 Principios del 20 Puso de relieve Que los Mecanismos Supraestatales No funcionaban Como debían Ni la OMS La Organización Mundial De la Salud Ni el G20 Ni tampoco Los organismos Multilaterales Fueron capaces De De abordar Con la rapidez Necesaria La crisis Que se venía Encima Y que Probablemente Ahora A toro pasado Podemos decir Que realmente Pues fue Mal planteada En aquel momento Pero También hemos De considerar Que la Que la La pandemia Llega Digamos Lo que hace Es agravar Fenómenos Que ya existían De De Suficientemente Explorados De la De que no Podíamos seguir Con el ritmo De crecimiento Económico Que teníamos Con el ritmo De De explotación De los recursos Naturales Todo el debate Que hay Sobre si De hecho El propio virus Viene de un De un exceso De De explotación Animal Que provoca El salto Del virus De los animales A los humanos Forma parte Digamos De esa De esa Crisis En ese En ese Contexto De 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 incertidumbre Y de Complejidad En el cual También al mismo Tiempo Las desigualdades Seguían aumentando La Unión Europea Yo creo Que ha tenido Una reacción Podríamos decir Como tú ya has Adelantado En parte Mucho más Positiva De la que Podríamos Considerar Digamos Dados los Precedentes Si atendemos De donde Venimos Lo que Ha pasado Lo que ha Hecho la Unión Europea Es ser Por un lado Notablemente Más ejecutiva De lo que Había sido Por ejemplo Yo destacaría La creación De De la agencia EU For Health Que se ha Creado Muy poco Tiempo Y que ha Tenido Digamos Un papel Significativo Antes Juan Carlos Hablaba De los temas Tecnológicos También en Ciberseguridad Yo creo Que la Unión Europea Ha hecho Un salto También Que yo creo Que es Importante El hecho De ser Capaz Digamos Desde Este marco Que tenía Las críticas Juan Carlos O que puede tener Las críticas Que Juan Carlos Planteaba Entre Francia Alemania Los frugales Sobre La posibilidad De plantear Un fondo De desarrollo Que no es Probablemente Aquello Que imaginábamos Desde una Lógica Más federal De la Unión Europea Pero que es Un salto Muy significativo En comparación Con lo que había Sido La política Unión Europea En crisis Anteriores O Yo destacaría También El hecho De la Posibilidad De crear Una deuda Soberana Y además La incorporación De una Perspectiva De política Fiscal Propia Que hasta Ahora Tiene una Lógica Muy tímida Que es El impuesto Sobre plásticos En fronteras Pero que se Plantea Para el 2024 Con una Política fiscal Que va Más allá Que plantea Digamos Impuestos Digitales Que plantea Una reconsideración De elementos De elementos De las Dinámicas Comerciales O sea Que yo creo Que Podríamos decir Yo destacaría Ese aumento De ejecutividad Y lo destacaría Porque creo Que ha sido Una reacción Positiva Podríamos decir También en parte Políticamente Conservadora De politización De la Unión Europea Frente A las amenazas Que significaba El populismo Digamos Euroscéptico Y anti-europeo Y ante eso Yo destacaría Que esa reacción Es más que técnica Es una reacción Política Por lo tanto Hay otro elemento Que destacaría Yo que es La politización De esa respuesta Porque se enfrenta De manera clara A lo que hubiera Podido ser De ser una respuesta Más tímida Hubiera podido ser Un campo de batalla Que el populismo Xenófobo Y anti-europeo Hubiera podido Digamos Desplegar Y acabaría Digamos eso Esa parte positiva Diciendo Que ahora Digamos Puede producirse Una aceleración De las tendencias Proactivas Que en ese sentido Creo que los que Estamos a favor De una Unión Europea Mucho más presente En las dinámicas Digamos Sociales Y en las dinámicas Políticas Del mundo contemporáneo Pues Postulamos ¿No? ¿Cuáles son las dudas? También Juan Carlos Las decía No voy a insistir Porque creo que Me estoy alargando Pero Las dudas es De realmente Si esto es solamente Digamos Por así decirlo Una vestimenta Que oculta El mantenimiento De las políticas Anteriores Es decir Que si el nuevo Centrismo De la Unión Europea A diferencia De lo que muchos dicen Que se ha acabado El neoliberalismo Estamos ¿No? Entre lo de la Unión Europea El fondo de transformación Más el New Green Deal De Biden Estamos Digamos En una fase nueva En la que ha acabado La lógica neoliberal Si eso no es así Sino que más bien Se está hablando De un Green Growth De un Build Back Better Y por lo tanto De una lógica De recuperación Del desarrollismo Con vestimentas Por así decirlo Más verdes Pero que Ni mucho menos Se parecen A lo que significó El New Deal Con Roosevelt Como lógicas De planificación Digamos Pública Mucho más presentes Recordemos por ejemplo El gran papel Que se le da Al sector privado En todo este proceso De recuperación Y dejo ya Para más adelante Si tenemos tiempo Todo el debate Sobre la lógica Democratizadora Digamos De esa nueva Gobernanza democrática Que sigue Sobre la cual Sigo teniendo dudas Bueno Quería decir ¿Qué tienen en común Estos eventos El auge De China Y lo que ha pasado En Afganistán Y la pandemia Creo que demuestran Que globalmente Y desde una perspectiva Europea Hemos centrado En un periodo De transformación Y la pregunta Es ¿Cómo se relaciona Europa Con este proceso Global De transformación? Y la cuestión De la democracia En Europa Por lo tanto Está interrelacionada Con la cuestión De la relación Entre la democracia Institucionalizada De la democracia Pero antes Antes de ir En detalle Quiero decir Que cuando hablamos De la democracia No deberíamos Contentar Nosotros O nos confinar Nosotros A la notion Liberale De la democracia Que más o menos Limita La democracia De la democracia Since independently of any possible theoretical approach, in practice, socialist parties operate within a nation-state framework, which means that they compete with other forces for state power, something which involves anyway defending democratic self-determination. And all the more, as literally every social and political progress achieved in welfare and labor has been won and institutionalized nationally, which why the question cannot be very... They are simply because they objectively exist. In question is rather how the right of self-determination can be exercised under the current historical circumstances of this global transformation and upheaval. There's a strange contradiction, namely, that what has to be done in terms of the pandemic to cope with the climate crisis, there is a vast agreement among the scientific communities and even among large parts of the population. What actually is lacking is the capacity of forming the political will, which is the institutional frame for implementing necessary measures. And here we are talking about huge financial means. I do not want to downplay the recovery fund, but compared with the recovery package passed through the US houses of Congress of 1900 billion US dollars, the amount in play in Europe is... ...con the capacity of the US to be invested, which is not enough, we have to take into account the need to change the distribution and order of property, Y esto no es suficiente. Las sociedades del norte, si estuvieran listas para participar en la transformación global, no solo tendrían que aceptar la ecología, las políticas que conducen a un modelo de producción también tendrían que estar de acuerdo con un cambio de distribución. Y esos no son cambios menores. En términos políticos, se trata del liderazgo y la hegemonía cultural. ¿Cómo se relaciona esto con la democratización? Ningún país lo puede hacer solo. ¿Podemos confiar en la capacidad para resolver problemas de los gobiernos? ¿El sistema ha cumplido con lo que prometió durante la pandemia? Yo creo que no. Al ofrecer transferencias a los países a fondo perdido, a los países más afectados, estaba bien. Ha sido, aunque haya sido positivo, no testifica la capacidad de aprendizaje del sistema, sino la necesidad de romper sus reglas. Y, aún así, su activación vende como una espada de Damocles sobre la recuperación económica. Para empezar, con el debate acerca de los modelos alternativos, debemos eliminar algunos fantasmas. El primer fantasma es los Estados Unidos de Europa. ¿Qué debería ser? ¿Podría declararse la Unión Europea una república y proponerse expandirse hacia el este? Nos guste o no, la seguridad y la paz en Europa solo se pueden lograr en un marco que va más allá de la Unión Europea. Esto requiere una arquitectura de seguridad emancipada de los Estados Unidos también y que abarque los Estados miembros de la Unión Europea y Estados como Rusia, para los cuales el futuro previsible no va a ser ser miembros de la Unión Europea. Luego tenemos marcos paneuropeos, como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que siguen siendo relevantes. Imaginad si los Estados miembros de la OSCE pudieran concluir un acuerdo sobre la transformación de Europa en una zona libre de armas nucleares como Latinoamérica. ¿No sería eso un impulso enorme en la integración europea? ¿No merece eso luchar por ello? Bueno, segundo fantasma. La integración europea solo se puede construir sobre los escombros de los Estados nación. ¿Por qué hacerlo? Bueno, ¿cuáles podrían ser unos pasos para Noruega? Bueno, tienes unos vínculos intensivos con el Reino Unido y su riqueza de recursos naturales, pero son esforzosamente aplicables a Austria. Por lo tanto, la izquierda socialista siempre ha reconocido el principio de autodeterminación nacional. Y los mismos derechos de autodeterminación exigidos para Alemania o Francia tienen impactos diferentes sobre Europa que los de Dinamarca o, por ejemplo, incluso Eslovenia o Malta. Por ejemplo, si se descomponiera la Unión Europea, se revitalizarían las rivalidades imperialistas tradicionales que han empapado el suelo europeo con sangre, se paralizarían las instituciones y eso alimentaría a la derecha nacionalista populista. Cualquiera que lea el manifesto Ventotene de 1941 puede ver que lo que tenía en mente no era un Estado federalista, sino una Europa socialista. Pero tenemos la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, sin embargo, que hizo que las industrias del acero alemanas y francesas estuvieran bajo una administración conjunta y eso, la intención era evitar el socialismo. Y si esto lo unimos a la fundación de la OTAN, fue un instrumento de la Guerra Fría. Se concentró en crear un marco para el capitalismo. Sabemos que el resultado fue el Acta Única Europea que pavimentó el camino para lo que luego se convirtió en tratados neoliberalistas reforzados por los tratados de Mastring y Lisboa. En la historia de las constituaciones, tenemos el sistema de dividir la competencia legislativa entre el Consejo Europeo, que es un órgano formado de ejecutivos, y el Parlamento, sin derecho a tener iniciativas legislativas y prerrogativas presupuestarias. Eso se parece a un absolutismo ilustrado, en el que el poder es compartido por el Parlamento y el Ejecutivo, en vez de un sistema de dos cámaras. Por lo tanto, la refundación de Europa, basada en una verdadera democracia, exige que el Parlamento Europeo se convierta en el centro de la toma de decisiones en los asuntos para los cuales la Unión Europea tiene autoridad. Por ejemplo, el control del Banco Central Europeo. Voy a concluir con un problema. Europa no se hace con la cuestión nacional, al contrario, con la profundización de la crisis. El nacionalismo se ha convertido en la pantalla de proyección de las contradicciones sociales que no representan un fardo para la integración europea, sino que amenazan también la cohesión de los estados individuales europeos. Uno puede aprender de Otto a Bauer y el austromarxismo de que el nacionalismo no se puede luchar contra él apelando a una conciencia internacional de clase, sino con una democratización radical de las relaciones nacionales. Y la complicación adicional resulta de lo que, por razones históricas, ha sido unas relaciones nacionales que no están contenidas adecuadamente en las fronteras actuales del Estado. Y eso se aplica no solamente a los casos bien conocidos, sino también a las minorías nacionales que emergen de la migración, como por ejemplo los turcos y los kurdos en Europa Central, que se encuentran en diferentes estados y que constituyen poblaciones más grandes que las de algunos estados miembros más pequeños. Teóricamente, la integración europea podría proporcionar un marco adecuado para sublimar las contradicciones viejas y también nuevas. De todas formas, la integración no requiere solamente un derecho político igualitario para todo el mundo, para poder votar, pero también el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y las naciones como sujetos de derecho, lo cual normalmente se materializa en una segunda Cámara Legislativa. Y para terminar, sin duda, Europa está inmersa en una crisis política profunda. Lo que está faltando es la voluntad política y el consenso político para implementar las políticas atrevidas contra la resistencia de las grandes empresas y del mercado financiero. Y necesitamos unas luchas paneuropeas, sociales y políticas con una izquierda política fuerte a nivel europeo para formar alianzas extensas y las instituciones democráticas que podrían permitir transformar las luchas sociales y las demandas en decisiones políticas. Eso significa que la lucha social debe abrazar la cuestión de las instituciones y de la democracia. Y con esto les dejo muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al Instituto 25M por este espacio. Estoy encantada de poder estar en una mesa con Walter y con Joan. Bueno, yo sobre la cuestión del impacto político de la pandemia en la gobernancia de la Unión Europea destacaría tres elementos que ya han ido saliendo a lo largo del debate. En primer lugar, el déficit histórico de la Unión Europea como institución de parte y lejana de la ciudadanía. En segundo lugar, los fondos europeos y cómo se distribuyen asimétricamente. Y en tercer lugar, la idea de incertidumbre y de futuro de la gente joven en Europa. Úrsula von der Leyen en el discurso del SOTEU, que es el debate de Estado de la Unión, dijo que 2022 tenía que ser el año de los jóvenes y que estos debían participar en todos los debates sobre el futuro de Europa. Pues bien, bueno, yo he podido, como diputada joven, he podido participar en alguno de esos debates en Estrasburgo y lo que os puedo contar es que el sistema funciona como una pescadilla que se muerde la cola. Se pueden hacer tantos foros como se quieran, hablando de identidad europea, se pueden firmar declaraciones conjuntas, se pueden buscar frases efectistas para acercar a la Unión Europea a la gente, pero al final el núcleo duro permanece inalterable porque la gobernanza de la Unión Europea funciona a través de un mecanismo en el que las mediaciones entre las tres instituciones y los diferentes comités favorecen una toma de decisiones generando desigualdad y el mecanismo no acaba de funcionar. También es de verdad que, como en toda federación, hay territorios más dinámicos que otros, estados históricamente más ricos que otros y ciudadanos y ciudadanas con situaciones económicas muy dispares, pero que, bueno, generalmente existen mecanismos conservadores, no compensadores. El problema en la gobernanza de la Unión Europea es que funcionó hasta el año 2005 como un mecanismo de modernización de las infraestructuras y armonización de las industrias nacionales con un gran costo para nuestro país y desde el 2007, desde la crisis económica, empieza a operar bajo unos criterios neoliberales y austericidas con gravísimos efectos para la ciudadanía europea. Y desde la pandemia, pues parece que se ha reencontrado con que las instituciones pueden cumplir el mandato democrático de las sociedades avanzadas y servir como protectoras de las sociedades desarrollando instrumentos y políticas cuando son necesarias. La gravedad de la pandemia, al final, pues por suerte ha conllevado el abandono de esas máximas neoliberales y la idea de un Estado que interviene ya no está en cuestión. La idea de un Estado que interviene ya no está en cuestión. Es precisamente el paradigma en el que estamos. Y por mucho que esto sea una buena noticia, hay que ser cauto también porque no necesariamente un Estado interventor es una institución reequilibradora. Puede ser simplemente una organización que interviene en los mercados o que lanza un paquete de estímulos, vidas, subvenciones o tipos de interés, pero destinado a un grupo de personas y empresas que son los que han salido beneficiados de los años locos del neoliberalismo. Y tampoco se trata de sacar una lista de agravios del pasado, pero sí de no volver a repetir una y otra vez el mismo error. Cuando en 2011 decíamos que los beneficios se privatizaban y se socializaban las pérdidas, estábamos en la segunda parte del eslogan. Ahora el Banco Central Europeo y los Estados han impulsado un paquete gigantesco de estímulos y esta implementación de los fondos tiene que servir para garantizar un futuro a las ciudadanas y ciudadanos de la Unión y no para mantener el business as usual como hasta la crisis. Por eso es necesario que la inversión pública esté acompañada de un reequilibrio fiscal a las grandes expresas y sobre todo de mucha discusión política. Y eso no quiere decir que sea ineficaz, quiere decir que un criterio político y democrático en la gobernanza de la Unión Europea es el garante del derecho ciudadano a decidir cómo se construye su futuro y no como un apunte contable de una estrategia determinada, redactada por un tecnócrata de la Comisión Europea. Entonces, algunos puntos que yo creo que tenemos que trabajar para avanzar hacia ese equilibrio que tampoco elimina la arquitectura neoliberal de la Unión Europea post-Fatado de Islboa, pero que son unos mínimos bastante ambiciosos al mismo tiempo para avanzar hacia la dirección correcta en primer lugar. Cuando hablamos de reforzar el pilar social, no solo hablamos de que haya más inversión en sanidad y educación, estamos hablando de tener muy en cuenta que la concentración bancaria sin una mayor supervisión, transparencia y control es un peligro para la estabilidad de los estados de bienestar. En segundo lugar, el tema de la ejecución de los fondos europeos ya se han puesto aquí de relieve pues algunos de los problemas que pueden conllevar. Es un paquete de medidas muy necesario, pero pueden implementarse de diferentes maneras, con resultados muy distintos y en muchos países son pocas las empresas que tienen capacidad para licitar y ejecutar parte de esos contratos. Yo creo que tenemos aquí que reforzar mucho la idea de que toda la implementación se tiene que hacer bajo criterios de justicia social, de equidad y de transformación de la sociedad porque si no va a ser dinero barato para grandes empresas para adaptarse al cambio tecnológico. Luego otro tercer elemento por no enrollarme mucho más, el tema de la unión fiscal. Los resultados de Alemania apuntan a que puede haber un cambio también en ese sentido porque Alemania siempre ha sido como uno de los países más reticentes a hablar de esta fiscalidad y bueno, y hay otros, la amenaza de la extrema derecha, el futuro como incertidumbre, qué va a pasar con la regla de gasto del 3%, todo esto son, el dumping fiscal, bueno, todo esto son temas en los que nos tenemos que centrar para que haya una profundización democrática. También otros temas como la propia arquitectura institucional, Walter lo decía, el reforzar el peso del Parlamento Europeo dentro de los mecanismos de mediaciones entre las instituciones europeas, todos estos factores yo creo que se tienen que discutir y sobre todo se tiene que avanzar hacia una dirección en la que Europa sea más social y más cercana a la ciudadanía. Pues muchísimas gracias Lucía, gracias a todos por vuestras aportaciones, creo que ha sido muy interesante en parte porque cada uno lo habéis hecho desde un enfoque diferente, ¿no? y desde un área de expertise diferente, pero creo que todos habéis dado con muchas claves de lo que deberían guiar los debates sobre el futuro de la Unión Europea y a mí ahora me gustaría plantearos una pregunta, una pregunta a cada uno que si queréis podemos también seguir con el mismo orden y concretamente a Joan que hablaba del resultado del impacto político que ha tenido la pandemia decía que uno de los resultados había sido como un aumento de la ejecutividad pero también de una manera política, de la politicación ha sido una respuesta conservadora frente a las decías amenazas que plantean los populismos y a mí me surgía la pregunta concretamente una pregunta muy concreta que es que si crees que el auge de las fuerzas y los gobiernos de extrema derecha en la Unión Europea suponen un desafío adicional al sistema de gobernanza o más bien a la gobernabilidad del proyecto europeo y añado una siguiente pregunta a ver si te da tiempo con el tiempo que tenemos disponible y es que si crees que este desafío que plantea la extrema derecha en Europa crees que es un desafío mayor que el hecho de que haya distintas voces y distintos intereses dentro del Consejo Europeo lo cual muchas veces ha impedido que la Unión Europea pues aborde las crisis y los conflictos y los retos globales de una manera pues eficiente y democrática esa sería mi pregunta para ti Joana Sí gracias yo creo que es un poco paradójico pero digamos a medida que ha aumentado la fuerza y el peligro de la extrema derecha nacional populista xenófoba en Europa podríamos decir que se ha incrementado las posibilidades de avanzar hacia un horizonte que Walter planteaba que era un poco un horizonte que todos teníamos en mente pero que sabíamos que era muy complicado avanzar es decir la polarización creciente en ese en ese trilema de soberanía de soberanía globalización y democracia que de alguna manera está sobrevolando el debate también en Europa ha hecho que los digamos los que aspiran a recuperar una lógica más soberanista tradicional al encontrarse con la propia dificultad de la pandemia que es una pandemia que difícilmente podía tener una respuesta de carácter específicamente nacional céntrico ha impulsado la necesidad de como parece que Walter decía es evidente que ningún estado podría plantearse que podía dar una respuesta única en solitario a esta situación el problema para mí en este sentido está claro que esa amenaza de la extrema derecha está propiciando un avance en una lógica si queréis para ser prudente más socialdemócrata tradicional por lo tanto más intervencionista con más voluntad de intervención cosa que en la Unión Europea igual también mencionaba a Spinelli y a los padres fundadores tampoco es tradicional es decir que de hecho yo podría recuerdo digamos debates a finales de los 40 principios de los 50 en la Unión Europea que tuve ocasión de poder digamos analizar gracias a que estuve en un tribunal de tesis que la tesis iba sobre esto digamos en las cuales se mencionaba claramente la no voluntad inicial a pesar de que había quienes sí que lo potenciaban de que la Unión Europea entrara en materia en aquel momento en materia de políticas sociales por dos razones ¿no? porque se consideraba por un lado que se centraba en debates de política social de desigualdad siguiendo a Bobbio podríamos decir dando respuesta a retos democráticos eso era era contradictorio con el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial los estados de la Unión Europea basaban su legitimidad en la lógica de protección polaniana ¿no? de Polanyi de proteger ¿no? frente a la incertidumbre y al riesgo a la población ¿no? y esa legitimación era propiamente de los estados nación y aún hoy las políticas sociales son propiamente estados nacionales ¿no? y la Unión Europea tiene dificultades para entrar en ese terreno y solo ha entrado de alguna manera en la lógica del mercado que es en la lógica de la defensa de la competencia evitar digamos la exclusión de minorías o de o de o de mujeres los temas de género pero siempre es una lógica de competencia y de libre acceso a mercado no entrando en un terreno que era propio de los estados nación que serían las políticas sociales y además se consideraba también una lógica socialdemócrata clásica que el desarrollo económico acabaría generando la respuesta a la desigualdad ¿no? por la lógica del derrame ¿no? es decir que si todo el mundo era más rico llegaría un momento en que pues los pobres desaparecerían porque todo el mundo tendría suficiente dinero evidentemente esta segunda parte no ha sido así como es obvio y entonces al mismo tiempo ahora lo que está en juego es saber si se da un salto en los temas de redistribución ¿no? y ahí es donde el hecho de que se esté digamos en el horizonte se esté planteando con todos los interrogantes que tenemos la política fiscal es un elemento clave porque sin política fiscal ¿no? es imposible avanzar en lógicas de redistribución y el aceptar que la Unión Europea va a entrar en una lógica de política fiscal y de y es es romper con una con una tendencia que era como como una barrera ¿no? como una frontera que no se podía que no se podía superar yo no soy en este sentido optimista pero sí que soy menos pesimista de lo que era digamos hace hace un momento perdóname y en este sentido yo diría que la que la la posibilidad digamos de que de que haya una una digamos si hay suficientes alianzas a nivel intereuropeo como para propiciar una lógica que yo creo que deberíamos ir con cuidado que no sea estrictamente supraestatal sino más inter estatal de de mayor de mayor incidencia yo creo que sería positivo a mí lo que me preocupa es cuando leo los textos de la Unión Europea en que se hace mucha insistencia también del gobierno español por cierto se hace mucha insistencia en la resiliencia y a mí me me preocupa que haya una mirada de la resiliencia como conservación de lo que ya teníamos y no como una lógica de histéresis distéresis sería después de un shock la capacidad de un material de volver a ejercer funciones que antes no tenía y digamos como ocurre con algunos hierros cuando son magnetizados y se convierten en imanes que mantienen la estructura anterior pero hacen nuevas funciones esto no es ser resiliente ser resiliente puede en una interpretación conservadora seguir haciendo lo que hacíamos pero con nuevos recursos a mí me preocupa por lo tanto esa mirada resiliente en relación a los retos que tenemos porque esa mirada resiliente no propiciará y acabo como has empezado tú Esther no propiciará que demos respuesta a las críticas que desde la extrema derecha se hace de tecnocracia de burocratismo europeo de no protección de la de la gente que es en el fondo el caldo de cultivo de ese populismo xenófobo de acuerdo muchas gracias Joan yo ahora quería plantearle otra pregunta a Walter Walter escuchándote me surgía la reflexión que bueno que ya llevamos años debatiendo y es que si el orden liberal lleva años en crisis la unión europea como representante paradigmático de ese orden pues tiene que tiene que replantearse su papel en el mundo y tiene que ver si realmente aspira a convertirse en un actor global al nivel al nivel de otras potencias como China o como Rusia o como Estados Unidos yo creo que la unión europea parece consciente de eso de que debe dotarse de nuevos de nuevas herramientas de política exterior pero que quizás no avanza con la suficiente determinación probablemente porque no existe suficiente consenso en torno a qué herramientas son necesarias o cómo reformar la gobernanza europea para lograr una política exterior a la altura de los tiempos geopolíticos que vivimos y a la altura también de sus valores constitutivos le decía antes a Joan y esto es una cosa que pues a mí personalmente me bueno me genera como inquietud y es que pues eso el hecho de que haya distintas voces y distintos intereses dentro del gobierno europeo a menudo lo que ha hecho ha sido bloquear una respuesta eficiente y por supuesto democrática de la Unión Europea frente a las crisis y los conflictos y frente a los retos globales entonces mi pregunta para ti sería que se juega la Unión Europea en el orden internacional si continúa digamos así de ensimismada y cómo podemos cambiar esto bueno los problemas están muy interrelacionados en primer lugar me gustaría decir que el énfasis sobre lo que se llama ahora en el discurso europeo la autonomía estratégica está mal dirigido porque el tema de la Unión Europea el problema tiene menos que ver con que no haya capacidad suficiente militar o que no haya suficiente coordinación diplomática los problemas son más materiales y económicos y entre las 10 empresas más electrónicas más potentes solamente dos o incluso una viene de Europa el problema es que la Unión Europea tendría que abordar sus problemas tecnológicos y económicos graves en esta condición de esta crisis ecológica que cada vez empeora más y cambiar el énfasis de la discusión pública a temas militares o diplomáticos es simplemente no hablar de cuál es verdaderamente el problema y permitirme un paralelismo histórico cuando Austria el imperio austro-húngaro al final del siglo XIX al principio del siglo XX empezó a desintegrarse por razones económicas y sociales la opción que la clase dominante adoptó fue tomar políticas hacia afuera y no se salvó al Estado al contrario se dio lugar a una guerra terrible en la que quedó completamente destruido en segundo lugar lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos en las fronteras europeas es como por ejemplo en una cámara oscura si decimos que 5 millones de refugiados en Europa plantean problemas insuperables para la Unión Europea es algo ridículo decirlo el problema real no es la integración de 5 millones en una comunidad de 450 millones el problema es como estos 450 millones se integran en un mundo de 10.000 millones de personas que vamos a hacer dentro de los 10 o 15 años siguientes los refugiados en este sentido son algo como los que nos muestran la necesidad de tener un cambio de mentalidad un cambio psicológico en las personas y eso es duro es difícil y esto provoca resistencias y eso es el punto ideológico con el que se conecta la extrema derecha y cambia el énfasis de los problemas sociales y económicos a problemas culturales y nacionales por eso yo digo que la izquierda tiene que integrar tres niveles diferentes de elaboración de políticas en su estrategia uno tiene que abordar la igualdad social o desigualdad social que es la fuente de desencanto de inestabilidad de problemas en segundo lugar tiene que abordar la necesidad de un cambio profundo cultural y psicológico por cierto de una forma expresado de forma muy radical por el Papa Francisco en la última encíclica y en tercer lugar la superación de la desigualdad y la introducción de un cambio cultural requieren un consenso político y en ese caso tenemos que ocuparnos muy seriamente de la ausencia de una democracia suficientemente desarrollada a nivel europeo a no ser que tengamos democracia no vamos a tener consenso y a no ser que tengamos consenso no vamos a poder proteger la democracia liberal y los derechos humanos del ataque de la extrema derecha thank you very much Walter Lucía yo como como representante de las Cortes Generales perdón que tenía la traducción puesta como representante de las Cortes Generales españolas ante la Comisión Europea yo quería preguntarte un poco por esta iniciativa de reforma parece que el resultado de los debates ciudadanos que ya se están dando en el marco de la conferencia se va a recoger en un informe que se va a presentar ante los jefes de Estado y de Gobierno que ya han dicho de antemano que no se va a aceptar bajo ningún concepto o reformar los tratados y que en ningún caso tienen la obligatoriedad de implementar las propuestas que resulten de esos debates entonces teniendo esto en cuenta ¿crees que estos límites que ya han puesto de antemano los Estados y vamos los gobiernos de los distintos Estados miembros ¿crees que estos límites pueden suponer una crónica de un fracaso anunciado? y si no crees que esto es así y realmente hay formas de reformar el proyecto europeo en un sentido democratizador sin necesidad de abrir los tratados y de reformarlos pues ¿qué condiciones crees que deberían darse para que esta sea una oportunidad realmente aprovechada y no acabe siendo un brindes al sol o peor aún un lavado de cara por parte de las instituciones y de las élites europeas? ¿cuál es tu visión respecto a esto? que la conferencia del futuro de Europa ha empezado de una manera muy caótica y muy poco transparente ¿no? ese secretismo del que hablaba Juan Carlos Monedero en la presentación de este seminario creo que se ve muy bien ¿no? en cómo está siendo el proceso de toma de decisiones para la organización de la conferencia o sea estamos en unos planteamientos en los que no sabemos muy bien quién toma las decisiones y además tampoco quieren que los resultados de por lo menos de los grupos de trabajo formados por los parlamentarios nacionales sean públicos entonces lo que yo veo es que todo este proceso es una forma un intento de acercamiento ¿no? a la gente por parte de la Unión Europea que como hablábamos antes pues tiene una crisis de legitimidad ¿no? histórica y esta es una manera ¿no? de intentar sobre todo acercar a la gente joven en el proyecto europeo y creo que que es un error pedirle pedirle a la gente que participe cuando ni siquiera digamos se da la posibilidad de influir en la toma de decisiones o sea la participación tiene sentido cuando tú puedes influir en la toma de decisiones sino para para que participas ¿no? para legitimar pues un proceso donde donde al final pues no va a haber ningún cambio de lo que de lo que se está reclamando por lo tanto yo creo que que hay que mirar a la conferencia del futuro de Europa como una oportunidad para dar voz a los que no la tienen y y esto son esto es la gente joven pero también son son los migrantes los que no tienen carnet de ciudadanía europea pero llevan 30 años viviendo viviendo aquí y todo y todo lo que son los sectores más excluidos de esa Unión Europea ¿no? porque porque al final pasa que 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 se mantiene el status quo y y se invisibilizan realidades que que son las que que son los verdaderos pilares de la de la Unión de la Unión entonces yo que estoy participando en esto en primera persona ¿no? creo que que tenemos que hacer un esfuerzo por por llamar la atención de las instituciones de decir no nos podéis decir que no se va a reformar ningún tratado antes de que haya conclusiones de nada o sea todo lo contrario deberíais estar abiertos a a a escuchar los posibles y a y a tener presentes los posibles cambios que se vayan que se vayan a a poner encima de la mesa durante todo este proceso participativo ¿no? es que si no de verdad no sé qué sentido qué sentido le ven a un proceso así ¿no? el intentar legitimar vía participación ciudadana igual acaba pasando de que esa participación pues ni siquiera se da a los niveles en los que les gustaría pues porque ya digo cuando cuando un ciudadano una ciudadana se le pide que participe pero le dicen que lo que diga no va a tener ningún tipo de repercusión pues ya me diréis qué sentido tiene ¿no? Pues totalmente de acuerdo contigo Lucía ahora daríamos paso a las posibles preguntas que hayan surgido en el chat mientras comprobamos si ha surgido alguna a mí me gustaría llevar la delantera y lanzaros unas preguntas que podéis responder un poco como vosotros vosotras queráis ¿no? Quiero decir en el orden que queráis y en la medida en que queráis una primera pregunta sería si podemos profundizar un poco más o desarrollar un poco más sobre cómo podemos democratizar la unión y cuáles son los principales retos sintetizando todo lo que ya hemos abordado en este seminario sintetizando cuáles son esos principales retos y cómo los democratizamos otra pregunta que me ha ido surgiendo es qué alianzas internas políticas y sociales son necesarias y posibles para cambiar la naturaleza de la Unión Europea y por último y esta pregunta la verdad es que la he planteado un poco pensando en Walter es por qué la extrema derecha está logrando capitalizar el malestar social que genera las políticas neoliberales y por qué no lo está logrando hacer tanto la izquierda transformadora yo me acojo a la primera que has planteado del reto de la democratización yo creo que ahora antes creo que Juan Carlos hablaba de la estructura de consejo comisión y parlamento como una estructura casi digamos medieval y no moderna pero en cambio diría que frente a la crisis de la pandemia seguramente de manera digamos inevitable ha habido un proceso de consenso notable entre consenso entre consejo comisión banco central europeo y parlamento yo diría en buena parte es decir que ha habido no estoy hablando de un consenso total pero de un nivel digamos de acomodación yo utilizaría la palabra acomodación de esos distintos criterios que recordaba un poco lo que se había intentado en un cierto momento que creo que se llamaba método comunitario de reforzar el método comunitario en el cual se pretendía que las decisiones que se tomaran digamos fueran participadas por todas las instituciones del proceso en una lógica más intergubernamental y no tanto supranacional yo creo que uno de los peligros que tenemos ahora es que alguien ha mencionado esto que frente a la incapacidad de muchos estados de llevar adelante sus políticas la hegemonía del complejo técnico burocrático de expertise de la Unión Europea acaba siendo muy potente o sea los países descargan sobre la Unión Europea sea en forma de aliváis digamos de coartadas sea en forma de imposiciones aquello que no les conviene y por tanto refuerzan por la parte negativa la parte sobre todo regulatoria que es una parte siempre que es más complicada porque los costes son concentrados y los beneficios difusos lo van concentrando en la Unión Europea y eso yo creo que exige digamos un proceso de democratización de esa fase en la medida en que esto tenga más influencia en la vida de la gente al final es decir que si tú vas a ser más ejecutivo que decía yo al principio y estás haciendo una lógica más politizadora más política porque estás enfrentándote a unos adversarios que los tienes diseminados pero también en la Unión Europea esto te obliga a buscar alianzas con sectores sociales y esas alianzas las tienes que buscar desde una lógica más participativa entonces ahora nos comentaba Lucía pues que esto claro se quiere hacer desde una manera en que no tiene ningún sentido porque se habla de participación y no se está diciendo cómo esta gente luego va a poder tener algún tipo de influencia real en las decisiones yo creo que por lo tanto estamos yo diría explorando nuevamente una en esa especie de objeto político no identificado que decía Juan Carlos las maneras cómo podríamos avanzar en un proceso de democratización que yo creo que inevitablemente va a ser más a través de una lógica intergovernmental y federativa pero no una federación de unión de unión federal sino una una federación un poco obligada por las circunstancias la gente se va a ir federalizando porque no le va a costa no le va a no va a tener más posibilidades que estas yo creo que esta es una lógica ahora para esto para esto para que esto avance la gente debe ver resultados es decir que no puede ser que esa pregunta final que les he hecho a Walter de quien capitaliza la falta de resultados y el malestar digamos no tenga respuesta política desde la Unión Europea porque si no esos avances democratizadores serán estrictamente internos y serán poco visibles y no tendrán digamos apoyos externos bueno pues eso preguntaba y ya ha respondido bastante bien Joan Subirats preguntaba cómo democratizamos la Unión Europea si podíamos sintetizar un poco cómo cómo hacer eso y a qué retos pues nos encontramos también preguntaba qué alianzas internas políticas y sociales son necesarias y posibles para cambiar la naturaleza de la Unión Europea en este sentido en el que comentamos a lo largo de todo este de este seminario de esta mesa y la última que decía que la la había planteado un poco pensando en Walter pero que insisto en que podéis tomar la palabra y responderos a las preguntas a las que no sentís plenamente interpelados a Walter le quería preguntar por qué la extrema derecha está logrando capitalizar digamos mejor o corrígeme si no estás de acuerdo está logrando capitalizar el malestar consecuencia de las políticas neoliberales y por qué no lo está haciendo la izquierda transformadora quizás no sea el mejor momento de preguntar esto ayer tuvimos elecciones municipales y el partido el partido comunista recibió más votos que en los últimos 20 años en primer lugar la izquierda transformadora tiene que tener cuidado tiene que ocuparse de los intereses sociales y económicos de los pobres la izquierda es el partido de los pobres de los precarios de los que sufren el desempleo de los que están bajo la presión de la pandemia de los que trabajan en condiciones increíbles en la pandemia y en segundo lugar esto es muy importante por lo menos en Europa Central nunca debemos hacer compromisos con la xenofobia y con el racismo antimusulmán no se puede ganar a la extrema derecha si incluimos algunos de sus discursos de sus elementos discursivos y tercera consecuencia y esto me lleva a la cuestión de la integración europea tiene que ver con la democracia la democracia tiene múltiples facetas los miembros del consejo por ejemplo en algunos consejos municipales dan la mitad de sus salarios altos y podemos decir que es una especie de caridad si lo es en cierto modo pero al mismo tiempo cuando se asume una responsabilidad se mantiene lo que uno ha sido anteriormente es decir una de las personas somos una persona entre todas las personas ordinarias normales y que tiene que ver esto con la integración europea yo me llamaría a mi mismo un proeuropeísta escéptico porque el problema de la integración europea tiene que ver con dos cosas por un lado cómo podemos seriamente afrontar las desigualdades bajo la condición de que gestionamos solamente el 1,15 del PIB hablar de un New Deal verde es algo erróneo es algo más descaminado porque el Estado central en los Estados Unidos si no me equivoco quiere el 20 o el 30% del PIB ese es uno de los aspectos por eso no cumplen por eso no entregan nada y en segundo lugar no hay consenso acerca de potenciar las posibilidades materiales incrementarlas de las instituciones europeas que influyen sobre la reproducción social y económica y eso tiene que ver con el interés del gran capital y también tiene que ver con la fuerza de la extrema derecha en determinados países mirad la conferencia de Europa para decirlo abiertamente bruscamente estamos ahora en proceso de discusión luego se pasa por el órgano trilateral consejo parlamento etcétera y luego el consejo tiene que decidir si va a lograr un acuerdo sobre un cambio de los tratados y de manera realista van a decir bueno esto prácticamente es imposible y ese es el problema y para resumirlo todo para terminar creo que tenemos que entender cuando hablamos de la extrema derecha que no es sencillamente una expresión de malestar de muchas capas de la sociedad la extrema derecha expresa de hecho el interés en las metas políticas de una parte considerable de la clase dominante y de la élite que tiene acceso a los medios que puede conectarse con estereotipos culturales e ideológicos que no están tan alejados como los del nuevo liberalismo del neoliberalismo y en esta competencia entre el nacionalismo autoritario y el neoliberalismo esa situación Europa está atrapada en esas arenas movilizadas y estoy de acuerdo con Lucía de que tenemos que expresarnos en cualquier espacio democrático pero el verdadero desafío para la derecha para la izquierda perdón es crear un consenso estratégico en una sociedad civil en los sindicatos en los partidos políticos de que para poder cambiar la Europa tenemos que democratizarla y democratizar Europa significa en primer lugar dar la autoridad al control parlamentario en el ámbito europeo y en segundo lugar hacerlo de una forma que acomode que tenga en cuenta la realidad de 35 o 40 nacionalidades que conviven en la zona europea y que tienen cuyo interés colectivo se tiene que equilibrar con el interés de la Unión Europea como un conjunto y eso es un ejercicio intelectual pero me encantaría ver a la izquierda en Europa que comience a abordar este debate seriamente teniendo en cuenta las políticas europeas más seriamente de lo que lo han hecho hasta ahora y iniciar un proceso de desarrollo de un programa democrático de la izquierda socialista en Europa bueno por responder un poco al tema de la construcción de alianzas de cara a esa profundización democrática de la Unión Europea yo creo que la reflexión sobre la idea de incertidumbre y el futuro de Europa es interesante también para construir ese sujeto político transformador de la Unión Europea creo que dentro de la Unión Europea hay sobre todo mucha gente joven que mira pero también grupos sociales históricamente excluidos que mira al futuro con incertidumbre que la incertidumbre forma parte de su vida cotidiana y yo creo que el concepto de guy standing de precariado es una nueva clase social que está que sufre inestabilidad en el empleo y tiene un salario bajo puede ser digamos el vínculo entre diferentes sectores sociales ya pueden ser las personas jóvenes las mujeres las personas migrantes pero también las pequeñas empresas y las personas autónomas o sea cuando hablábamos de de esa desigualdad de esa simetría en la distribución de los fondos europeos también estamos hablando de que en España el 90% del tejido productivo son de pequeñas y medianas empresas y toda y es probablemente la batalla que hay que dar para que puedan acceder a eso a esos fondos y no se los queden otra vez las grandes empresas ¿no? y volver a repetir el mismo error entonces esa construcción de alianzas evidentemente no puede ser solo nacional tiene que ser tiene que ser a nivel europeo y eso es un un ejercicio que se tiene que hacer yo creo desde desde la propia izquierda europea que cuyo cuyas alianzas ya están ya están construidas pero a partir de esa alianza política buscar las alianzas con los sectores sociales que tienen más potencial y que tienen digamos todas las de ganar porque siempre han sido los perdedores de la globalización pues muchísimas gracias paso a leeros ahora un comentario y una pregunta que hemos recibido en el chat el comentario decía que todas las decisiones se toman en Europa y aquí ni nos enteramos estamos metidos en pequeños problemas como el de Cataluña yo lo de pequeño lo entrecomillaría pero creo que se entiende lo que quiere decir ¿no? bueno por si por si queréis comentar algo en este sentido respecto a la pregunta que se plantea es cuáles podrían ser es una pregunta amplia y de hecho hemos abordado ya muchos muchos elementos para para la respuesta pero os leo la pregunta ¿cuáles podrían ser los elementos de referencia para ordenar el caos global al que el sistema neoliberal nos ha llevado aplicando políticas que han devastado la naturaleza y empobrecido a las personas ¿cuáles son esos elementos de referencia para ordenar el caos global? yo sobre este sobre esta segunda cuestión que se planteaba claro como es una pregunta muy abierta permite digamos hacer digamos futurología y plantear elementos un poco de wishful thinking ¿no? pero yo creo que la la dimensión de los problemas con los que nos enfrentamos la acumulación de retos y la intensidad digamos profundidad de estos retos digamos exige un nivel de respuesta supraestatal que creo que es digamos imposible de evitar o sea yo creo que la en el futuro necesitamos más Europa una Europa mejor y una Europa más democrática y la escala de los problemas exige esa escala de respuesta yo creo que esto me parece bastante inevitable veo más problemática el papel de los estados en general ¿no? es decir cuáles serían el papel de los estados en ese escenario y en cambio digamos probablemente por razones de trayectoria histórica mía etcétera yo me apuntaría más a lógicas digamos de nuevo municipalismo de un municipalismo territorial más amplio ¿no? que sea digamos que no sé exactamente cuál es la escala adecuada que debería combinar espacio identidad y poder ¿no? para poder afrontar temas que la escala supraestatal europea difícilmente podría dar respuesta con la calidad necesaria ¿no? es decir una combinación por lo tanto de supraestatalidad planificación y evaluación con una escala digamos territorial en que se valoren los elementos de proximidad y de calidad permitiría digamos en ese ejercicio repito de wishful thinking imaginar digamos calidades de respuesta más altas frente a problemas que tenemos si queremos reducir el nivel de imaginación diría que necesitamos más Europa y necesitamos más más ciudad ¿no? o sea las dos cosas que han ido bastante inevitables quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Joan en este sentido si estamos hablando de una reparto de tareas transparente inteligente entre los diferentes niveles tenemos que hablar de subsidiariedad y podría ser fácilmente el caso que la gente no esté de acuerdo acerca de lo que hay que afrontar o abordar aquí o allí pero ese es un proceso democrático se tiene que negociar y simplemente quería añadir una cosita que se me olvidó decir en mi intervención anterior yo no sería demasiado optimista respecto de la vuelta del Estado cuando hice mis estudios económicos hace ya 30 años nos formaban en síntesis neoclásica que dice básicamente que en tiempos de crisis en crisis coyunturales hacemos un un enfoque y en tiempos de crecimiento utilizamos economía neoclásica y creo que eso es lo que tienen los Estados en preparación también y a nivel europeo porque hay intereses poderosos detrás de la idea de volver a la austeridad o detrás de la potenciación de las desigualdades ¿hasta qué puntos son profundos los cambios que necesitamos? Bueno la semana pasada en la Asamblea General de Transform se presentaron dos estudios un estudio fue realizado por nuestros amigos italianos que se centraron en los fondos nacionales de recuperación y examinaron los efectos macroeconómicos de ese fondo y lo que observaron fue que el dinero que pasa por el gobierno va a proyectos de infraestructuras y de hecho en mucha medida vuelve a Alemania que proporciona la infraestructura las inversiones en infraestructura que se financian con dinero europeo el otro estudio fue realizado y examinó la posibilidad las diferentes posibilidades de se estructurar o transformar el sector de fabricación de coches el sector automovilístico alemán y lo que se observó es que a lo mejor una decisión política de reestructurar este sector importante y estratégico de la economía alemana sería factible pero el efecto general de nuevo sería devastador para toda la cadena de producción que abastece a este sector automovilístico a través de las fábricas de Europa central y del este lo que quiero decir con esto es que a veces tenemos ideas simplificadas sobre lo interrelacionadas que están las cosas a nivel europeo como se han vuelto interrelacionadas y lo importante que es el nivel europeo y lo doloroso lo dolorosas que son algunos de los procesos transformacionales que solamente se pueden hacer en condiciones de transparencia y democracia y por eso estoy convencido de que este es el núcleo el corazón de la crisis europea Sí, brevemente yo creo que la primera pregunta no deja de reflejar lo que hablábamos al principio esa percepción de que Europa está muy lejos y es donde se deciden las cosas sin que nadie sepa muy bien quién los está decidiendo y siempre con el punto de que es una institución de parte y es cierto que la gobernanza europea tiene como ese punto de esquizofrenia colectiva en la que es necesario poner un orden y yo creo que los elementos que comentaban los compañeros la combinación entre supraestatalidad y territorialidad pues son elementos son elementos clave yo tenía un profesor en la universidad que explicaba que explicaba los diferentes tipos de federación y ponía el ejemplo en el que hay unas federaciones donde las competencias son compartidas no están bien definidas y entonces era como un bizcocho como si esa federación fuera un bizcocho y luego hay federaciones en las que las competencias sí que están bien definidas y vendría a ser como una tarta por capas entonces yo creo que tenemos que aspirar a esa tarta por capas dejar muy claras abordar los problemas de la tensión entre la globalización y la soberanía y definir muy bien las competencias porque si no luego también esto repercute en la dificultad que tiene la ciudadanía para rendir cuentas muchas veces se responsabiliza a los gobiernos o a la Unión Europea de cosas que se hacen en los gobiernos o a los gobiernos de cosas que hace la Unión Europea y lo mismo y en nuestro estado todavía aún más por el estado autonómico que tenemos con lo cual yo creo que estos dos elementos el tema de definir bien la supraestatalidad y la territorialidad son clave Muchísimas gracias a los tres creo que ya hemos agotado nuestro tiempo y no nos daría tiempo a más pero creo que ha sido un debate muy completo y que ha tocado de hecho muchísimos temas gracias por vuestras aportaciones de nuevo espero que podamos volver a compartir espacio para seguir profundizando y nada simplemente quería recordar que el seminario continúa esta tarde tenemos otras dos mesas de debate una a las cuatro sobre la opinión pública en la Unión Europea la Europa Social y Legitimidad Democrática y una siguiente mesa a las cinco cuarenta y cinco a las seis menos cuarto sobre las reformas institucionales para una gobernanza en la UE plenamente democrática y esperar encontraros allí a todos y a todas los que nos habéis escuchado y nos habéis acompañado esta mañana nada más muchísimas gracias y buen día un saludo y Gracias por ver el video.